Y nuevamente, aquí está el sabor de los palmares Fiesta en los palmares, oyen rumores de cumbia y pena Y en la arena caliente se ven sus olas del mar ardiente Ahí viene María y Josefa Encarnación Se divisa a lo lejos, es la canoa de Juan Ramón Se divisa a lo lejos, es la canoa de Juan Ramón A lo lejos se escucha un gritar, es el cordón del negro Baltazar Las banderas se quieren quebrar, la cumbia quiero bailar A lo lejos se escucha un gritar, es el cordón del negro Baltazar Las banderas se quieren quebrar, la cumbia quiero bailar Y en la arena caliente se ven sus olas del mar ardiente Ahí viene María y Josefa Encarnación Se divisa a lo lejos, es la canoa de Juan Ramón Se divisa a lo lejos, es la canoa de Juan Ramón A lo lejos se escucha un gritar, es el cordón del negro Baltazar Las banderas se quieren quebrar, la cumbia quiero bailar A lo lejos se escucha un gritar, es el cordón del negro Baltazar Las banderas se quieren quebrar, la cumbia quiero bailar Y a ver si me pueden explicar una cosa Esto es cumbia, y eso Los colombares Si, quisiera poder hablarte, quisiera poder contarte Lo que siento por ti Y nomás, acariciarte lentamente Preguntarte lo que sientes, cuando me acerco a ti Te vi, cantivarte al instante Con esos ojitos verdes, y tu cara angelical Eres tu niña, quiero que te estés conmigo La luna será testigo, la luna será testigo De esta historia sin final Aira, eres la luz de mis ojos Quiero besar de sus labios, tan dulces como miel Aira, quiero que te estés conmigo La luna será testigo, de nuestro gran querer Si, quisiera poder hablarte, quisiera poder contarte Lo que siento por ti Lo que siento por ti Y nomás, acariciarte lentamente Preguntarte lo que sientes, cuando me acerco a ti Te vi, cautivarte al instante Con esos ojitos verdes, con esos ojitos verdes Y tu cara angelical Por eso, niña, quiero que te estés conmigo La luna será testigo, de esta historia sin final Aira, eres la luz de mis ojos Quiero besar de sus labios, tan dulces como miel Aira, quiero que estés conmigo La luna será testigo, de nuestro gran querer Aira, eres la luz de mis ojos Quiero besar de sus labios, tan dulces como miel Aira, quiero que estés hoy conmigo La luna será testigo, de nuestro gran querer Niña, de ojos tan tiernos Con tu mirada, con tu cuerpo me enloqueces Quiero acariciarte Poder tenerte cerca mío, para amarte Quiero tu cuerpo acariciar, sentirte mía de verdad Entre tus brazos yo quisiera despertar Poder tenerte junto a mí, vivir un nuevo amanecer Y que la noche me sorprenda junto a ti Amor, amor, te necesito Amor, amor, sueño contigo Toda mi vida la daría yo por ti Amor, amor, te necesito Amor, amor, sueño contigo Toda mi vida la daría yo por ti Y para vos Graciela, y mucha también Niña, de ojos tan tiernos Con tu mirada, con tu mirada, con tu cuerpo me enloqueces Quiero acariciarte Poder tenerte cerca mío, para amarte Con tu cuerpo acariciar, sentirte mía de verdad Entre tus brazos yo quisiera despertar Poder tenerte junto a mí, vivir un nuevo amanecer Y que la noche me sorprenda junto a ti Amor, amor, te necesito Amor, amor, sueño contigo Toda mi vida la daría yo por ti Amor, 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 te necesito Amor, amor, sueño contigo Toda mi vida la daría yo por ti Amor, amor, sueño contigo Vuelves a mí arrepentida Estás hundiendo en el dolor Recuerdo el día que dijiste Que ya lo nuestro terminó Cumbia Con los palmares Acostumbraste a tus caprichos Pisionero de tu amor Cómo pretendes que yo vuelva Me ha destrozado el corazón La mujer hay en mi vida Que hoy es la dueña de mi amor Dejemos todo en el olvido Ya nada tiene solución No quiero tus besos No quiero más nada Aunque no lo creas Hay alguien que me amará No quiero tus besos De ti no hay más nada Nunca hasta mis sueños Te vas en palabras Y para el grandote Oscar Cuevas Acostumbraste a tus caprichos Pisionero de tu amor Cómo pretendes que yo vuelva Me ha destrozado el corazón Me ha destrozado el corazón La mujer hay en mi vida Que hoy es la dueña de mi amor Dejemos todo en el olvido Ya nada tiene solución No quiero tus besos No quiero tus besos No quiero más nada Aunque no lo creas Hay alguien que me amará No quiero tus besos De ti no hay más nada Nunca hasta mis sueños Nunca hasta mis sueños Te vas en palabras Baila, baila, coronela, guirte No quiero tus besos Besos, besos Ay, 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 ay Oye, bocha costa A San Santafé Gózalo Los palmares Me dices que te alejas Que condena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor Tu cuerpo Y tu pasión Ya Puedes estar contenta Con tu maldad Has destruido al hombre Que te amó Y que todas las noches Tu amor Te dio Ves Todo ha quedado oscuro En mi habitación Tu cuerpo Tu perfume Y tu calor Y una pena muy grande En mi corazón Hugo Kervin Hugo Kervin ¡Muchas gracias! Me dices que te alejas Que condena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Si siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor Tu cuerpo Y tu pasión Ya Puedes estar contenta Con tu maldad Has destruido al hombre Has destruido al hombre Que te amó Y que todas las noches Tu amor Te dio Ves Todo ha quedado oscuro En mi habitación Tu cuerpo Tu perfume Y tu calor Y una pena Y una pena muy grande En mi corazón Y una pena muy grande En mi corazón En mi habitación Tu cuerpo Tu perfume Y tu calor Y una pena muy grande En mi corazón Música Milton Trueno ¿Te acuerdas de esto? Música Y para Julieta y Magalí, los palmares Música Cuando la noche te recuerde mi cantina, cuando el silencio se apodere de tu vida Cuando la ausencia te demuestre cada día que el amor también duele y te lastiga Piensa en mí Como el camino que no quisiste seguir, como esa piedra que se arroja porque sí Como esa flor que se marchita hasta morir, piensa en mí Como esa puerta que se cierra atrás de ti Como la lluvia que cayó en el mes de abril Como la brisa que cruza por mi jardín, piensa en mí, piensa en mí Cuando la noche te recuerde mi cantina, cuando el silencio se apodere de tu vida Cuando la ausencia te demuestre cada día que el amor también duele y te lastiga Piensa en mí Como el camino que no quisiste seguir, como esa piedra que se arroja porque sí Como esa flor que se marchita hasta morir, piensa en mí Como esa puerta que se marchita hasta morir, como esa puerta que se cierra atrás de ti Como la lluvia que cayó en el mes de abril Como la brisa que cruza por mi jardín, piensa en mí, piensa en mí Como esa puerta que se cierra atrás de ti Como la lluvia que cayó en el mes de abril Como la brisa que cruza por mi jardín, piensa en mí, piensa en mí Y esto va dedicado con mucho sentimiento y respeto a los músicos santafesinos Como podré vivir si no tengo tu amor, me falta tu sonrisa Hace un tiempo puso en mi corazón toda mi alegría Porque eres solo tú, la mujer que amé con toda mi vida Y aunque lejos estás, nunca podré olvidar Un día fuiste mía Siempre vivirás dentro de mi ser, en la vida mía No llores corazón, deja de penar si ella te olvidó Ya no sufras más, solo por capricho y ella te alejó No llores corazón, deja de penar si ella te olvidó Ya no sufras más, solo por capricho y ella te alejó Y los palmares siguen sonando No podré vivir si no tengo tu amor, me falta tu sonrisa Hace un tiempo puso en mi corazón toda mi alegría Porque eres solo tú, la mujer que amé con toda mi vida Y aunque lejos estás, nunca podré olvidar Un día fuiste mía Siempre vivirás dentro de mi ser, en la vida mía No llores corazón, deja de penar si ella te olvidó Ya no sufras más, solo por capricho y ella te alejó No llores corazón, deja de penar si ella te olvidó Ya no sufras más, solo por capricho y ella te alejó No llores corazón, deja de penar si ella te olvidó Ya no sufras más, solo por capricho y ella te alejó No llores corazón, deja de penar si ella te olvidó Ya no sufras más, ya no sufras más, solo por capricho y ella te alejó Encuentro palabras, hoy para decirte Cuánto te quiero, cuánto te quiero No soy como ayer Desde que no estás junto a mí, no encuentro consuelo La ley de la vida, te obliga a sufrir Tengo tantas cosas, para contarte Que mucho he cambiado, soy como ayer Aunque sé muy bien que fallé y no estoy pagando Hoy quiero pedirte, que vuelvas mujer Aunque sé muy bien que fallé y no estoy pagando Hoy quiero pedirte, que vuelvas mujer Es que estás como un puñal en mi carne Una herida que llevo en mi corazón Si no estás, me falta el aire Creo que así no viviré Y sin ti, no puedo vivir amor Encuentro palabras, hoy para decirte Cuánto te quiero, no soy como ayer Desde que no estás junto a mí, no encuentro consuelo La ley de la vida, me obliga a sufrir Tengo tantas cosas, hoy para contarte Que mucho he cambiado, no soy como ayer Aunque sé muy bien que fallé y no estoy pagando Hoy quiero pedirte, que vuelvas mujer Aunque sé muy bien que fallé y no estoy pagando Hoy quiero pedirte, que vuelvas mujer Es que estás como un puñal en mi carne Una herida que llevo en mi corazón Si no estás, me falta el aire Creo que así no viviré Es que estás como un puñal en mi carne Una herida que llevo en mi corazón Si no estás, me falta el aire Creo que así no viviré Música Música Y con mucho sentimiento Tengo de tu boca la sonrisa más hermosa Pero de ti, de ti, no tengo amor Porque tú dices que soy pobre Y que no puedo darte nada Ya verás que equivocada estás Nadie puede amarte como yo Nadie puede darte lo que yo Y lo que el dinero no puede comprar Yo con mi guitarra lo puedo lograr Soy un vagabundo soñador Mi única riqueza es ser cantor Y aunque soy muy pobre yo te puedo dar Lo que con dinero no puedes comprar Música Y nadie puede amarte como yo mujer Música Dante Iván Cantero Vagabundo y soñador Música Pasas por mi lado Y miras con indiferencia Solo porque no soy De sociedad como tú Dices que soy pobre Y que mi amor no vale nada Ya verás que equivocada estás Música Nadie puede amarte como yo Nadie puede darte lo que yo Y lo que el dinero no puede comprar Música Yo con mi guitarra lo puedo lograr Soy un vagabundo soñador Soy un vagabundo soñador Mi única riqueza es ser cantor Y aunque soy muy pobre yo te puedo dar Lo que con dinero no puedes comprar Música Música Solo en mi cuarto Yo recordaba Aquellos besos y las caricias que tú me dabas Y hoy nada que da Solo cenizas Que como la brisa Mi amor rozó tu piel Solo en mi cuarto Yo recordaba Tu dulce mirada Y ese fuego loco de sentir tus labios Y hoy nada que da Solo cenizas Que como la brisa Que como la brisa Mi amor rozó tu piel Hoy quisiera tenerte De nuevo entre mis brazos No le temo al fracaso De perderte otra vez No quisiera tenerte De nuevo entre mis brazos No le temo al fracaso De perderte otra vez Música Música Solo en mi cuarto Solo en mi cuarto Yo recordaba Aquellos besos y las caricias Que tú me dabas Y hoy nada que da Solo cenizas Que como la brisa Mi amor rozó tu piel Solo en mi cuarto Yo recordaba Tu dulce mirada Y ese fuego loco de sentir tus labios Y hoy nada que da Solo cenizas Que como la brisa Mi amor rozó tu piel Hoy quisiera tenerte De nuevo entre mis brazos No le temo al fracaso De perderte otra vez Hoy quisiera tenerte De nuevo entre mis brazos De nuevo entre mis brazos No le temo al fracaso De perderte otra vez Hoy quisiera tenerte De nuevo entre mis brazos No le temo al fracaso No le temo al fracaso De perderte otra vez Oye Luciano Esto es para ti, de parte de Los Palmares ¡Juntos amas! Y todo el aroma de tu cuerpo en mis mañanas Que te sueño en cada noche y no quisiera despertar Personero de tus ojos me tienes con tu mirar Y en esos ojazos negros yo me quiero reflejar Muchachita con tu risa me hechizaste Necesito tu ternura, ven a darme tu calor Dicio tanto tu presencia, no aguanto esta soledad Y en esos ojazos negros yo me quiero reflejar Hoy vuelvo a soñar con tu sonrisa Me quiero reflejar en tu mirar Déjame sentir hoy tus caricias Tenerte entre mis brazos al despertar Báilalo con sabor, Mariano Caramburo Tengo el aroma de tu cuerpo en mis mañanas Que te sueño en cada noche y no quisiera despertar Personero de tus ojos me tienes con tu mirar Y en esos ojazos negros yo me quiero reflejar Muchachita con tu risa me hechizaste Necesito tu ternura, ven a darme tu calor Deseo tanto tu presencia, no aguanto esta soledad Y en esos ojazos negros yo me quiero reflejar Hoy vuelvo a soñar con tu sonrisa Me quiero reflejar en tu mirar Déjame sentir hoy tus caricias Tenerte entre mis brazos al despertar De mis brazos jantos que marksan N iseo de su providing meسم Tengo вот his ojo con tu sola Tengo un corazón de tus al surprise Oye Graciela, esto es para ti Es parte de los Palmares Música 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 Me provocan tus aves rojos que quiero besar Yo te quiero Niña hermosa Tu ternura en mi corazón despertó el amor Te quiero Niña hermosa Tu ternura en mi corazón despertó el amor Niña bonita tus ojos y tus labios me están matando Tu pelo suelto y tu cinturita que vas meneando Con el baile verde tu andar que se mecen como palmeras Carita linda con tu dulzura me estás matando Carita linda con tu dulzura me estás matando Música Muchas gracias Es hermosín Música 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 Pequita, loquitos azules, me provocan tus aves rojos que quiero besar Yo te quiero, niña hermosa, tu ternura en mi corazón despertó el amor Te quiero, niña hermosa, tu ternura en mi corazón despertó el amor Niña bonita, tus ojos, tus labios me están matando Tu pelo suelto y tu cinturita que vas meneando Con el vaivén de tu andar que se mecen como palmeras Carita linda, con tu dulzura me estás matando Carita linda, con tu dulzura me estás matando Carita linda, con tu dulzura me estás matando En un descuidado abrazo Me sentí mía y lejana, tengo miedo de perderte Hasta aquel momento supe, no dejaré de quererte Amame, como yo te estoy amando Quiereme, siempre te estaré esperando Húndete, en mis brazos tan ardientes Alégrate, mis mañanas alegres Amame, como yo te estoy amando Quiereme, siempre te estaré esperando Húndete, en mis brazos tan ardientes Alégrate, mis mañanas alegres Oscar de Cueva, muchas gracias De corazón, los palmares Desde que te conocí, me duele tu sufrimiento Y tu amor que yo te di, tanto amor que ya no tengo Escucha quiero decirte, algo que llevo muy dentro Tendrás que amarme con fuerza, por todo lo que te quiero Amame, como yo te estoy amando Quiereme, siempre te estaré esperando Húndete, en mis brazos tan ardientes Alégrate, mis mañanas alegres Amame, como yo te estoy amando Quiereme, siempre te estaré esperando Húndete, en mis brazos tan ardientes Alégrate, mis mañanas alegres Alégrate, mis mañanas alegres Amame, como yo te estoy amando Quiereme, siempre te estaré esperando Húndete, en mis brazos tan ardientes Alégrate, mis mañanas alegres Amame, como yo te estoy amando Quiereme, siempre te estaré esperando Fúndete, en mis brazos tan ardientes Amame, como yo te estoy amando Amame, como yo te estoy amando